Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Conductor del programa Hoy es despedido por llamar Naka a Magda Rodríguez. Aseguran que un conductor del programa Hoy ha sido despedido por faltarle el respeto a la productora Magda Rodríguez, a quien tachó de ser Naka. El popular programa matutino Hoy, que se transmite por la señal de Televisa, se ha visto envuelto en una nueva polémica, luego de que se diera a conocer que un famoso colaborador ha sido despedido por faltarle el respeto a la productora Magda Rodríguez, a quien la tachó de Naka. Según fuentes cercanas a la empresa, Luis Magaña se ha quedado fuera del programa Hoy por haberle faltado al respeto a Magda, ya que no le ha agrado para nada el comentario que el colaborador hizo en su contra, aunque este trató de borrar toda la evidencia existente de las computadoras. La persona que reveló dicha información aseguró que Luis Magaña había grabado un audio donde hablaba mal de Magda Rodríguez. Y aunque en un principio se rumoró que la sanción solo consistía en una suspensión, al final se supo que el reportero en realidad perdió su trabajo dentro del programa. La persona cercana a la producción aseguró, decía que Magda Rodríguez era una Naka, que quería lo más corriente para su programa, que esta temporada era la más corriente de hoy y que él no estaba acostumbrado a trabajar de esa manera, mencionó el informante. Luis Magaña se dio cuenta de que sus críticas quedaron grabadas y procedió a eliminarlas sin tener en cuenta que existía un respaldo. La grabación llegó a manos de la productora, quien no dudó en reclamar al reportero, pero este no supo qué responderle, aunque se sabe que Magda Rodríguez trató de hablar con él sobre una sanción, pero Televisa le pidió que lo despidiera del programa. Aunque se trató de una grave falta de respeto en contra de la productora, se cree que la razón verdadera por la cual Luis Magaña fue despedido del programa hoy es por haber eliminado un material que le pertenecía a la empresa sin tener alguna autorización para poder hacerlo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que fue correcta la decisión de correr a Luis Magaña del programa hoy? Déjanos conocer tu opinión y nos escuchamos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!